Hola amigos de YouTube, soy su Miguel Shadon y así es chicos, como ya leyeron el título del vídeo, en esta ocasión les voy a enseñar algunas armas que no han salido en nuestra región de Latam, pero sí en otras regiones. Así que chicos, sin nada más, comenzamos. Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con las skins de armas que aún no han llegado a nuestra región de Latam. Tenemos este Scar Guardian Esmeralda con la actual temática de la Free Fire World Series 2022. Atributos que maneja 2 de velocidad de disparo, 1 de penetración de armadura y menos velocidad de movimiento. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios que les parece el diseño y los atributos que maneja. Esta yo la quería comparar con la Scar Megalodon, esta evolutiva, pues aunque manejan los 2 de velocidad de disparo, lo que los diferencia es que esta maneja penetración de armadura y la otra daño. Ya sabemos que el atributo de penetración de armadura hace más daño que el atributo ahora sí de daño cuando se lleva chaleco y casco. Vale, aunque he de admitir que este Scar Megalodon tiene una habilidad al nivel 6 que te otorga mayor penetración a chaleco y casco. Entonces yo les quería comparar, pero desafortunadamente al momento que estamos haciendo el vídeo aún no ha salido en Latam. Vale chicos, aún le quedan unos pocos días a esta temática, esperemos que en esos pocos días esté llegando a nuestra región. De ahí tenemos este skin para la M41 Free Fighter Continental Series. Cuando fue el auge de esta pandemia, este World Series se redujo a continentes. Es de ahí que nació este skin. Vale, atributos que maneja 2 de velocidad de disparo, 1 de precisión y menos velocidad de movimiento. Este skin no recuerdo si fue de hace un año o fue hace dos. Lo interesante o lo raro es que nuestra región de Latam no salió. Razones no lo sabemos, pero en su momento me llamaba mucho la atención este skin por esa precisión que manejaba. Pero una lástima, no ha llegado hasta el momento a lo que sería nuestra región. De ahí chicos, tenemos esta M14 Estrellas Ninjas que maneja los atributos de 1 de velocidad de disparo, 1 de penetración de armadura y menos velocidad de movimiento. Este es muy posible que llegue en el apartado de tienda en armas, en cajas, pues esta es la compañera de lo que sería una arma royal en nuestra región. La con Estrellas Ninjas y bueno chicos, es muy probable que pronto estemos viendo este skin llegar a nuestra región. Lo que más me llama la atención sería esta combinación de velocidad de disparo y penetración de armadura. De ahí tenemos esta AOG chicos, Guardian Fénix que también es compañera de una arma que en nuestra región fue arma royal. Lo que sería una Mini UCF Guardian Fénix y esta maneja los atributos de 1 de velocidad de disparo, menos cargador y más 1 de penetración de armadura. Otros atributos muy interesantes, es una muy buena combinación, una combinación letal. Pero bueno chicos, esperemos o yo tengo entendido que también puede estar llegando en el apartado de cajas en tienda. De ahí tenemos esta AOG felina de agua. El diseño está chulísima de este skin, la verdad me encanta. Atributos que maneja 2 de daño, 1 de velocidad de recarga y menos velocidad de movimiento. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios que les parece, es un diseño bastante chulo, atributos muy interesantes, sobre todo ese doble daño. Vale, está bien acompañado con un skin de la M1014 y lo que sería una skin femenina y una skin masculina. Esperemos que en próximos días también esté saliendo. De ahí tenemos este skin para la M1014 felina de agua que hace conjunto a una skin de AOG que les mostré anteriormente. Vale, atributos que maneja 1 de rango, menos precisión y más un punto de penetración de armadura. Está muy llamativo este atributo de penetración de armadura, pero le quitan menos precisión. Haciendo que de por sí la M1014 sea un poco imprecisa cuando la dejas pisada, pues es algo que no me gusta. Pero bueno chicos, esperemos que ya cuando esté llegando a nuestra región, estemos haciendo las pruebas pertinentes a esta M1014. De ahí tenemos lo que sería la primera skin para la G36 Miedo Violeta. Que maneja los atributos de 1 de rango, menos velocidad de recarga y más un punto de cargador. Algo interesante de este skin es que 1. Se parece a lo que sería la skin de la Bestia Sagaz. 2. Es que ahora manejan una temática de Miedo Violeta a las nuevas armas que van saliendo. Ahorita les voy a enseñar el por qué. Pero chicos, antes de eso, háganme saber en la calle comentarios qué les parecen esos atributos. Sí, desde mi punto de vista son atributos básicos, pero es mejor tener un skin a no tener nada. De ahí tenemos este skin para la Charm Booster. Eso es a lo que me refería. Esta skin se llama Miedo Violeta. Maneja una temática muy interesante al skin anterior que les manejé. Pues según lo que yo he visto, nueva arma que sacan le ponen como primera skin esta temática de Miedo Violeta. Atributos que maneja uno de rango, uno de velocidad de recarga y menos precisión. De hecho, va a haber una nueva arma para la siguiente actualización, la M24, que igualmente lleve una skin con esta temática de Miedo Violeta. Igualmente me imagino que va a manejar rango, velocidad de recarga o algo así. Pero a las nuevas armas les están poniendo esta skin o esta temática de Miedo Violeta. De ahí chicos, tenemos otra skin para la AC80, Melena Feroz. Esta no ha llegado a nuestra región. Esta viene conjunto a una skin de grosa. Vale, atributos que maneja uno de daño, menos velocidad de recarga y más un punto de cargador. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Creo que son atributos interesantes, sobre todo el de daño. Pero recordemos que ya tenemos otras tres skins, aparte de esta, con esta temática de las AC80. Y dos de ellas manejan penetración de armadura. Incluso uno maneja velocidad de disparo y penetración de armadura, que sería esta. Vale, pero sería interesante que esta skin llegue a nuestra región para ver ese daño que estaría haciendo. De ahí tenemos esta con chicos Núcleo de Metal que llegó con este cuarto aniversario de Free Fighter. Vale, fue gratuito en muchas regiones del mundo. Atributos que maneja uno de velocidad de disparo, menos cargador y más un punto de precisión. Son atributos muy interesantes, muy buenos para un skin que llegó de forma gratuita. Lo raro es que en nuestra región ni siquiera en evento web llegó. Vale, pero chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Ahí tenemos este skin de la MAC, chicos. MAC 7 Huracán Mensajero que viene con esta temática de Cobra y de Shiro. Vale, atributos que maneja uno de rango, uno de velocidad de recarga y menos precisión. No sé por qué razón en nuestra región no llegó en regiones como Indonesia fue gratuita. Pero chicos, ustedes háganme saber en la caja de comentarios qué les parece este skin. De ahí chicos, tenemos este skin para el rifle de tratamiento rojo infiltrado. Vale, atributos que maneja uno de rango, menos precisión y más un punto de penetración de armadura. En algunas regiones llegó por medio de intercambio de token. La verdad yo no le hice review una porque esta arma realmente se me hace muy difícil de utilizar. Pero son atributos muy interesantes sobre todo la penetración de armadura. Pero chicos, aquellas personas que utilizan esta arma, qué les parecen esos atributos. De ahí tenemos este skin para lo que sería la Mini UCI Operación Gravedad. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. El diseño está chulísimo, la verdad me encantó. Y lo raro es que la skin masculina con esta temática de operación gravedad ya llegó a nuestra región. No sé por qué las armas ni la skin femenina no ha llegado. Vale, atributos uno de daño, menos velocidad de recarga y dos de precisión. En su tiempo, cuando no había nerfeado esta Mini UCI, esta estaba rotísima. Ahorita creo que con estos atributos más o menos la podemos equiparar a como estaba antes de su nerfeo. Pero es un skin bastante interesante. Lo más probable que nuestra región esté llegando en algún tipo de evento web. De ahí tenemos este skin para la M1917 Kimono Kaze. Para esta doble revólver. Vale, atributos que maneja uno de rango, uno de cargador y menos precisión. Ahora bien, lo interesante es que ningún skin para esta arma ha llegado en nuestra región. Esta hace conjunto con lo que sería un skin para la AWM y lo que sería una skin masculina y una femenina. Chicos, háganme saber en la calle comentarios qué les parecen esos atributos. De ahí tenemos esta skin para la M1917 Matices de Color. Que maneja los atributos de velocidad de disparo, menos velocidad de recarga y más un punto de precisión. Creo que son atributos muy buenos en la región de Indonesia. Fue gratuita, entre comillas. Te salía por un evento al azar. Solamente muy pocas personas la tuvieron gratuitas, entre ellas yo. Pero ahora bien, no sé si a ustedes les pasa o solamente sé a mí que esta es quien no me recarga. Solamente la puedo tener o agarrarla del piso ahora sí en lo que sería el Bacleroyal. Y me tiene 12 balas. Y aunque yo tenga balas de escopeta, pues no me funciona. Tengo que volver a cambiar de arma para tener más balas. No sé si solamente a mí me pase o también a ustedes. De ahí tenemos esta G18 Inteligencia Artificial. Que maneja los atributos de 1 de velocidad de disparo, 1 de rango y menos velocidad de recarga. Creo que estos atributos vienen perfectamente a esta G18. Sobre todo en duelo de escuadras. La verdad que lo he probado, me ha gustado. En regiones como Indonesia fue gratuita. Pero bueno chicos, háganme saber en la cara de comentarios si les gustaría que ya llegara un skin de G18 con velocidad de disparo. Porque ojo, son dos skins que ya manejan estos atributos. Y bueno chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Háganme saber en la cara de comentarios cuál de todas estas skins que les mostré es su favorita. Obviamente faltan muchísimas más que están ahora sí en otras regiones. Pero de momento les voy a estar enseñando estas. Y posteriormente voy a estar subiendo una segunda parte de armas. Porque todavía quedan muchas más. Así que chicos, sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.